Música Pensando en la coyuntura, en la estructura Oyendo a los demonios que me susurran Escribiendo sangre, bebiendo leche de burra Todo lo bonito puede ser mañana una tortura Vivo sin tenerme en cuenta a mí mismo El cielo y el infierno son vecinos Cocino como nadie primó Todo lo que nace muere y no es el destino La soledad, el amor, la muerte, el universo Son ideas abstractas, por eso caben en un verso Las ciudades son eternos ataúdes Nadie aplaude el terremoto que le sacude Otro sudés de otro Titanic que se hunde Las flores más hermosas son las primeras que se pudren Como la primavera que de estas el suelo cubre Y en invierno el cielo donde dormitan las nubes Son palabras y palabras, danzas macabras No hay tabla, solo paz para quien la labra Constantinopla, el Estambul de ayer El cielo no era azul cuando me vio nacer Son palabras y palabras, danzas macabras No hay tabla, solo paz para quien la labra Constantinopla, el Estambul de ayer El cielo no era azul cuando me vio nacer El que es caer en un vacío infinito Sangrar por venas que nunca he visto Hacer estricto el arrancar el eucalipto Solo lo que toca el diablo está maldito En ciertos sitios mejor calladito Tengo tatuajes en los huesos con agujas de frío Hay brujas de las que yo al menos no me fío Ando tu camino, cuidadito, es el mío No hago nada especial y soy astronauta con demencia Empecé la historia en la misma Venecia Vinieron a por mí y por mera inercia Con ideas necias, sin poder para tumbar mi docencia No se puede ver el antes porque el futuro es presente No busco diamantes, seguro que el por qué puedes figurarte Acepto mis errores y son bastantes El tiempo pasaba constante y a mí me parecía aberrante Los segundos se van y no vuelven El mundo solo por interés se mueve En mi corazón siempre llueve Me canalizo entre números como Kepler Los segundos se van y no vuelven El mundo solo por interés se mueve En mi corazón siempre llueve Me canalizo entre números como Kepler 2017 Mar de Cádiz Vértices infinitos Madrid Sur Yo 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 Ya, ya, en el ataúd.